Mis series favoritas desde la radionovela, que era un niño, han sido muchas. Veo muy poco la televisión y consumo muy poquitas series. Yo he sido una gran, gran aficionada a las series. Pero ahora casi me inclino más por las miniseries porque estoy un poco harta de estar tan enganchada a una sola historia. Pero las que veo las disfruto bien. Godless, una serie no temática del oeste, del far west. La amiga estupenda, como Borgen. Me ha encantado Sucesión, me ha encantado Chernobyl. Peaky Blinders también. Breaking Bad, House of Cards. He estado viendo Mozart in the Jungle, que no la había visto y me ha parecido la primera temporada y la segunda extraordinarias. Me ha llamado mucho la atención Califat, en la sueca. Por supuesto The Crown. Mujeres de Lampa, porque es muy loca. La serie de Leticia Dolera. Vida perfecta. La serie de Berto Romero, por ejemplo, también, porque le encuentro que él tiene un carisma y un encanto que se me hace irresistible. De las clásicas. De los 80, Hill Street Blues. Luz de Luna. La ley de Los Ángeles. No te digo ya de treinta y tantos. De los 90. Badmell, lo soplano, el restaurante. Te voy a ir. Sensación de vivir o de Melrose Place. Como Comedia Friends. Yo soy como muy fan del humor español. Ahí da siete vidas, todo eso me encantaba. Creo que cuando una ficción está muy bien ejecutada, yo creo que consigue que tanto los que trabajamos y tal, como los que no trabajamos en esto, nos dejemos llevar y volvemos. Gracias por ver el video.